Si es compromiso del alcalde municipal a reinstalar a los trabajadores que no quedaron contratados por la empresa, pasa. La directora de Recursos Humanos dijo que Promotor Ambiental hizo la contratación de 10 personas más, por lo que casi 40 personas más fueron ubicadas en diferentes áreas del ayuntamiento según sus perfiles y 13 firmaron su renuncia voluntaria siendo finiquitados de acuerdo a la ley. Bueno, por parte de la empresa van a contratar a 10 personas más y las personas que no se han contratado por la empresa van a ser reinstalados aquí en el municipio. De los que, digamos, se comprometió el presidente a reinstalar a los que tengan más de 5 años aquí en el municipio, que son 13 personas que fueron ubicados. Aparte quedan 27 personas, de las cuales 10 personas va a contratar la empresa y van a quedar solamente 17 personas que se van a instalar. De la gente que contrató la empresa, que fueron 33 hasta el momento, digamos, a ellos se les liquidó con forma de derecho y hubieron personas, como 13 personas más, que dieron la renuncia voluntaria. Entonces, fueron liquidados igual con forma de derecho. No hubo, hasta ahorita no hemos tenido ningún problema de índole laboral. Catalina García dijo que hasta ahora no ha habido problema en el reacomodo de este personal debido a la renuncia de empleados de distintas áreas por causas personales, por lo que la nómina del Palacio se encuentra estable sin algún recorte de personal programado a futuro. Tenemos, digamos, me están solicitando personal en algunas áreas, en algunos otros departamentos, porque igual hemos tenido renuncias voluntarias, entonces esas vacantes las tengo que cubrir. Y las estoy cubriendo con el personal. También tengo que ver el perfil. Digamos, ahorita no tenemos ningún recorte personal y la gente, hay gente que viene a renunciar voluntariamente por cuestiones personales o etcétera. Pero no hemos tenido ningún recorte. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.